¿Juegás? Muy buenas a todos y a todas Estamos aquí con un gameplay De Un juego llamado No sé, es de Free Parece de la compañía de Stickman Electriman se llama Porque Como algunos capaz que no sepan Stickman es una compañía Que dice Hombre de palo Cargando A ver hasta que nivel Puedo llegar sin morir ninguna vez Cuando muera me voy a jugar A lagar.io Que voy a jugar bastantes veces A lagar.io Voy a jugar bastantes veces porque soy muy mal En este juego Muchos no conocen Este juego pero Me voy a poner mi nombre Alejito Siempre me pongo así Mi color Como mi color favorito El azul Y nivel normal O capaz Yo siempre lo juego en easy Pero esta vez voy a probar un nuevo nivel Así que A luchar Ataco con ASD Y muero Ay esperen que se Ay no 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 Espacio Toma tomada Pum 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 vamos a jugar el primer nivel de la ronda 1 no esta para nada el easy ya piu cápita me van a matar me van a matar me sacaron vida a sd pimba 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 1x1 1x1 please hagan la fila por favor para ser destrozados Miren, vienen uno por uno Gana el primer En tan solo 25 segundos A fijarnos 25 segundos, nada más Puedes grabar otra cosa, no sé, el continuar Muy bien, el Death Roaster Será mi siguiente nivel Pase parto de fight Cuando muera corta Aquí hay alguien, si hay uno Pimba, pum, 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 pum Pia, 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 pia Son carichas Ninja Muerto uno D, P, D, P Ay no, me van a matar, me van a matar Y yo no lo puedo hacer Muerte Pum, 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 pum Ya está muerto uno, otro y otro Golpe final Y la definitiva Miren, en 38 segundos Acabo esta partida Duró mucho más que la primera Iré con la siguiente Miren que mi máximo fue ser campeón de este juego Miren que mi máximo fue ser campeón de este juego Mato alguien, no No hay nadie ahí Pim, pim, pim Pim, pim, pim Oso Olé Lo que juego papi Lo que juego Y up, yo voy a ir Y ya, pa, 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 pa Y ya, pa, 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 pa escapar, no pueden escapar, no pueden escapar, no pueden escapar, corre, 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 muéronse, 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 ay, voy a morir, morí, 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 ay, no, morí, 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 no, sigo vivo con dos de vida, y con dos de vida en esta partida, señoras y señores, con dos de vida, un minuto de tiempo, fenómeno de dos de vida soy, 59 segundos, casi no, estás grabando bien, sí, van, espacios, ay, ya estuve a dos de vida de morir, o sea que ya arranqué mal, con esto arranqué mal, mirá como voy, opa, ole, ole, pimba, oso, me saca, me están matando, me están matando, me muero, acá, acá hacen toda fila para morir, mirá como les maté, con 16 de vida les estoy dando una paliza a estos, ya murió uno, y morí, yo no lo puedo querer en el cuarto nivel.